y dar las gracias a todos los que han venido padres incluidos es un padre que también está muy fuerte, os vas a hacer un palo por favor esto se va a descrupular vamos a empezar a dar paso a unos compañeros que aparte de la que me va a ayudar con todos presentaros hoy hemos traído a tres compañeros más así que el primer personaje que va a entrar un poquito Disman, Disman 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 es nuestro ady es nuestro ady es mi auto es mi auto es mi auto es decir que el segundo compañero que ha venido a ayudarme yo le tengo mucho cariño bueno timba es un chico muy azul es un chico muy azul es un chico muy azul muy azul es si es p25 yo no venga también ¡No! Es verdad ¡Despierta y entra llamada, por favor! ¡Triumba! 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 y ahí en mi niño allí hemos sido presentar a una persona muy muy amarilla una cualidad una cualidad le gusta mucho este colante es una realidad cantando bien cantando bien es el señor gran y perro mi capitana y que dice gracias esperamos que vamos a tener el real no tenemos presupuesto a gritar timadores timadores no 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 ni no 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 ¿Qué pasa? Me voy a colocar en la visita En el sector pasado ¿Qué? ¡Qué pasa! O sea, que te tienes a ti para ver los dientes No me entiendes nada Vamos a ver Vamos a soltar un poquito Que aquí la gente no me va a escuchar No, claro que no Vamos a empezar con preguntas sobre el libro Pop, están haciendo preguntas sobre Riumba Riumba es real Vamos a preguntar a Mike Tenemos un micrófono por aquí para hacer preguntas a los niños Para que os preguntéis lo que yo le voy a hacer Hola Dios Así vamos a ver, levantamos manos Konichiwa 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 ¿Cómo te llamas? Hola, ¿está bien? Sí ¿Cómo te llamas? Max Konichiwa Hola, Max Eh... no me exigen La respuesta es 35 Hola, Konichiwa Hola, me llamo Candela Candela Os quiero mucho No me exigen Konichiwa Eh... Max, una pregunta ¿Quieres un pelo? ¿Por qué levantas otro pelo? Pregunta seria Por envidia Por envidia O sea, a ver ¿Por qué Torino tiene un pelo? ¿Por qué Chiba tiene una tortuga? ¿Por qué...? Riumba tiene un pelo No lo sé Ya lo sé Ya lo sé No... 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 Vámonos ¿Dónde llamas? Hubo No... Es un cachorrito Tendrá menos de un año Que es más visto que Mike, eh Y el real... A no ser el real... ¿Qué me ha tirado? Es el cerebrito Es que el otro también es más visto que yo Y bueno, que el otro... Pues tiene... Es amioso que va a ir con él Es amigable No... No... Dos minutos más Óbida Día 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 Sí O todavía Ped çünkü Día 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 O Día 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 Hashtag saludamos a Trolli Yo soy una cosa Este libro dije desde que lo empecé a promocionar Que tiene un gran spoiler Si vais a la última página vais a hablarlo Que tal vez os alegre un poquito Pero bueno, lo dejo ahí Murió porque la muerte es fuerte de la vida De mis amigos ven con ellos Murió porque está loco Mira, eso se dejo Dos segundos Yo, yo, yo Yo, yo, yo Aquí ¿Cómo se llama? Aquí Konichiwa ¿Qué es los videos de YouTube? ¿Qué es los videos de YouTube? No, no he entendido, perdón ¿Qué es todos nuestros videos de YouTube? Oh, me ha encantado la pregunta ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porfi 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Aquí! ¡Por favor! ¡Por favor, aquí! ¡Aquí! Alba No Hola 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 Isabel Hola Isabel Hola Isabel Hola Isabel Una pregunta Roberta ¿Tú nacer de la terminal o cómo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, tampoco me falta muy incendio Yo quiero Un rato de señor en la última Es que todo esto claro Porque cortaron no puede contar con el capítulo animado Pero la conversación era más larga Y sí Iría en un hospital Trollino la conoció Se enamoraron La conversión para que saliera Y nada Pues terminó su día hasta el hijo Trollino Oye Esto va a aparecer al final del drama ¡Me comien en risco! ¡Ay! ¡Perdonad chicos! ¡Por la señora de la infancia! ¡Ay! Pero chicos Dicha de preguntas Dicha de preguntas ¡Perdón! ¡Joder! Vamos a... Hay que poder molinarlo Me había gustado el comentario Pero me ha gustado el comentario Vale ¡Vale! ¡Vamos! Vamos a hacer lo siguiente Que vamos a ver Un capítulo de las pererías de Maíz ¿Qué es el hijo? ¡Perdón! ¿Perdón? ¿Falta mucho? ¡Un rato! ¡Faltan todavía tres horas! ¡Un rato! Lo que vais a ver es una preview, está así terminada, la banda sonora es provisional, faltan muchos sonidos, faltan los efectivos y las cosas, lo hemos intentado dejar todo lo posible para que lo disfrutéis, ¿vale? Entonces para que no os extrañe que va a haber cosas que... Pero es para que esto, esto es para que veráis la dificultad de un capítulo y todo lo que conlleva eso y que hay cosas que cambiarán mucho a nuestra versión final, pero bueno, ahora si está completo, yo sí, ¿vale? ¡Son spoilers! ¡Soy spoilers! ¡Dos y tres! ¡Aquí! 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 ¡Pollo! ¡No! 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 ¡東éramos! ¡No! ¡ivoos! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Fuisteis vosotros los que dijisteis que podíamos venir? Pero estamos, no dejamos en casa. Ya está, nos colegamos. Es importante, Angela, y puede ser divertido. ¿Divertido? ¿Qué tiene de divertido juntar mi cuerpo con el truco? No, 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 no. No pasa nada. Soy lo mejor que nos pasamos. ¿A dónde vamos? Supongo que a algo, sí. Es donde vamos, siempre. Exacto. ¿Tiene algo que te pasaba? No, pues que es aburrido. ¿Por qué no podemos hacerlo en otro sitio? ¿Qué dices? ¿No podéis ir fusionándose ahí delante de la gente? Pues nos pusiéramos escondidos en un rincón. ¡Ja, ja, ja! Bueno. ¿Estás pensando el mismo que yo? Sí. Nunca he visto nada igual. ¡Tenemos que robarlo! ¿Qué? ¿Cómo que robarlo? Tienes que controlarte. No puedes ir por ahí quitándole las cosas a la gente. ¿Y tú quieres comprarlo? Con cariño. Pues con el de Timba o el de Lomi. Ah, claro. Había olvidado que eres un perrito doméstico. No es por eso. Son mis amigos. Si te pagan las cosas, son tus dueños. Mejor que te la hay que robar. Yo consigo lo que yo. No me lo consiguen otros. Sí, sí. Es una gran excusa. Tienes hermilla. ¿Por qué tú no puedes llevarte las remones con eso? Chicos, chicos, hermosa. ¡Que no estoy gordo! Eres una bola doméstica. Y tú, una vulgar ladrona. ¿Vulgar? No sabes que lo que estás hablando. ¿Quieres eso, hermano? Yo te lo consejo. Ay, no. No. ¿A dónde vas? Muy bueno. A Brocio. Eh, no te están besos. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Muy bueno. ¡Vámonos! No sabía, ¿por qué? ¿Qué? Vamos, vamos, tenemos que irnos de aquí ¿Y la voz? ¿Y la voz? ¡Y la voz! ¿El plato? ¿Qué narices quieres hacer con el plato? Pues no sé, muchas cosas Puedo ir a vos ¿Y la voz? Sí, sí, pero tú eso no lo puedes ni comparar con un pastel El pastel se acaba en cuanto te lo compres ¿Y qué? Que si el doctor no puedo comprar, ya hay pasteles Ya hemos perdido demasiado tiempo Tenemos que empezar con discusiones Lo primero que decís es que nos concentramos Congregarnos, no lo has dicho nunca Tienes que cerrar los ojos, estar incómodo y pensar en comida No, no lo has dicho nunca ¿Y qué? No, 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 no te sabes Como un episodio escondite Congregarnos Más 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 No pensé Más 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 Es que no me lo puedo creer Era el mejor pastel que había visto en mi vida No Puedo un pastel menos que te comes ¡Tampoco te viene mal! ¡Ya empezamos otra vez! ¡Ay! ¿Digo por ti sano? ¿Digo por ti? ¡Concentración, por favor! ¡Oye, oye, con calma! Además, ¿por qué tengo que fusionarme yo con ella? ¡Funciona tú! ¡No puedes fusionarme con ella! ¡Porque me entiendo al universo! ¡Con unos seres tan pacíficos! ¡Es imposible que alcance a nivel de conversación y entendimiento necesarios! ¿Qué es lo que intento que consideráis? ¡Pero no dejéis de discutir! ¡Que no he preguntado ella llamándome gordo! ¡Mentira! ¿Qué parte es mentira, exactamente? ¿Que has empezado o que me has llamado gordo? Creo que he llegado a la hora de llamar a superconfusiones ¡Si, superconfusiones! ¡Bueno! 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 ¡Es perfecto! ¡Pero más que a los trabajos! Usted debe ser mal, lo que significa que usted es la vela. Bien, vayamos al grado. Ustedes no son capaces de funcionar esto y no es cierto. ¡No! No. Entiendo. De acuerdo, vamos a empezar con el número que se va a llevar. Tienen que darse la mano. ¿Preparados? ¡Ahora! ¡Concéntrense! Digan un número de luz en diez. ¡Ya! ¡Siete! ¡Oce! ¡Has dicho de luz en diez! ¡Vale! ¡Has dicho de luz! ¡Has pasado por dos segundos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahora hay que poner un color! ¡Ya! ¡Aquí amarillo! ¿Cómo es un animal? ¡Gato! ¡Pero! ¡Vale! ¡Como que se uno frente al otro, por favor! ¡Miradlos! ¡Me acercaría más! ¡Con su barriga! ¡Así sale! ¡Haga una vez que cada uno de ustedes haga lo primero que se le pase por la cabeza! ¡Usted primero, Aquela! ¡Yo primero que lo que sea! ¡Sí, sí! ¡Lo que sea! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Ja! ¡Mai! ¿Qué? ¡Ha dicho el primer cualquierón! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Esto es divertido de mañana! ¡Ya! 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 ¡Ay, Dios! ay dios ay por eso nunca uno nunca se tiene que empezar con un ratón ¿cómo lo has hecho? hoy de lavar se puede controlar el agua ¿y eso para qué vale? ¿para cocinar? para eso vale mi poder es mejor que el tuyo tú no puedes lanzar rayos ¿y para qué te sirve eso? ¿para cocinar? ¿dónde me sirve? para sobrevivir a ciertos años toma vamos a tener que tomar bebidas más drásticas ¿drásticas? ¿qué significa drásticas? espera, espera no, no es lo que se ha en el teléfono ¿seguro que ese señor sabe lo que hace? ¿ese señor? tranquila, debito trabajar lo de fuerte necesitas una situación en el que se va a olvidar y no funcionar no, no pero si queremos funcionarnos tal que sí sí, sí tenemos muchas ganas bien, bien es verdad puedo sentirlo siento cositas no esa clase de cositas ¿por qué has tenido que hacer eso? no, no, no no, 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 no estoy empapado ¿por qué has tenido que hacer eso? para frenar la caída hemos caído muy rápido porque pesa demasiado no, no, no es verdad las caídas no funcionan así ¿y tú qué sabes? si no sabes qué contar de un ayer te odio te odio, te odio, te odio y yo te odio no, no es buena no, no es buena no, no es buena apesta esa perra un jalo no, no, no puede que no sirve de nada pero se me ocurre un mínimo a la escuela bueno no, no, no no, no, no está bueno ¿qué miedo está? ¿y de qué te sirve? contame un rayete si no te dejes el pastel oye ¿qué estás haciendo tú a mí? sí ¿qué sé? ¿qué antes? espera, está ¿o puedo ponerte así? no han movido la boca para nada o sea ¿cuál es la vida? ¿qué solución es la fuente? ¿qué es? ¡no! ¿qué haces? ¡je! ¡ah! no opina usted no te echan apenas vivir del tanto no están convendados en el azul estoy de acuerdo se dio bueno que se va a echar de vacaciones me parece una bolivia ¡ah, mí también! ¡ah, ya está! ¡ah! ¡ah! Aplausos Hola Pero es el que utilizaste, eh Estamos viviendo todos los episodios, que no debe ser el maíz, pero no se supe y calentamos un pastillita y todo Desde que cumplió 25 años es así Me siento perdido Mientras vas despediendo voy a explicando lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? No te estoy diciendo que sí, no te estoy diciendo tanto No, no quiero Abre Venga, va, ya voy ¿A qué llamo el alcalde? El alcalde sí Que llamo, eh Que se especula el alcalde Yo soy el especialista de estos dos Yo paro discusiones, desen una mano, por favor Y paren la discusión desde abajo Solo si me das chupar Te da una mano, ¿no? Vale, te da de chupar Te da una mano Perfecto, así que me gusta Te da una mano Vale, chicos, ahora sí Vale, claro, todos os han dado una bolsita, ¿verdad? Sí Vamos a abrir la bolsita que no vaya abierto Es que es un alcalde Para los que no sepáis que es, ¿vale? Del lugar Explícame El juego consiste en lo siguiente, chicos Tienes un cartón de hermanos con ocho canciones de literatura, ¿sí? Ocho. No he encontrado el libro. ¿Te he perdido el libro? ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es mi lápiz? ¿Me prestes el lápiz? No, que este es mío. Ah, vale. ¿Cantar la canción de la suerte para que la siguiente te toquen? ¿No lo he entendido? ¡Sí!